...de Lucas Barrios, se quedó con el título, la Copa tras batir 4-2 al Juisou, dos goles de Lucas Barrios, autor de dos tantos para el Juan Souk, fue el héroe del partido, en el cotejo que Ida también había anotado un gol. El equipo de Lucas ganó la Liga y ahora la Copa China, exacto, si era por la Copa China ganó la Liga, doble para Lucas Barrios, triunfo de 4-2 frente al Juisou. Pablo Aguilar volvió a marcar, sí señor, marcó el único gol de los solos de Tijuana, que igualaron 1-1 ante el Monterrey y clasificaron a la semifinal del torneo Azteca. Bien por Pablito Aguilar. En racha Pablito Aguilar. Robin Ramírez, delantero, que marcó dos goles para el Tolima, que superó 3-0 al Deportivo Pasco. Primera fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo Procedo 2012 en el Fútbol Profesional Colombiano. Bueno, un par de goles de Robin Ramírez en el triunfo 3-0 frente a la representación del Deportivo Pasco. La revolta del arquero, atento Ramírez a la jugada para empujar la pelota al fondo del arco. Quítale ser el tercer tanto del conjunto de Tolima, que repito, superó al Deportivo Pasco por 3-0. El dinero a libertad para que Ramírez continúe. Una muy buena campaña. Fernando Jiménez, el autor del 2-0 transitorio para Melec, que le ganó como local 2-1 al Nacional de Quito por la décimo novena fecha del torneo ecuatoriano. Así marcaba entonces Fernando Jiménez. Iremos a continuación.